Bueno, adelante, 1500, acá corrió a 1000 millones de puta, ¿no? Corrió a 1500 personas, y agarra, y, entonces, va a por flecha, y se gasta 300 millones de dólares, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo es posible que corran a 1000 millones de pesos, que yo no estaba haciendo tanto tiempo, a una empresa que creció tanto, los corre, saca la dama, y les dice, ay, que gasta los 300 millones, y compra una que es relativamente brava, ¿no? Eso quiere decir que una de las personas idiotas o algo también nos está pasando, ¿recuerda? Bueno, necesito que lo vean ahora ustedes en las grietas donde no se tienen que gastar 300 millones de dólares. Adelante. Y, bueno, esto es un, habla de esto, Blayton Gristensen, este es un libro que a mí me gusta mucho, se llama Innovator's Dilemas, adelante, y viene explicado en este rato, que es complicado que nadie lo va a entender, pero no se lo explico. Que, básicamente, dicen que cuando ciertas tecnologías alcanzan el desempeño de innovación incremental de otras, pues a veces sobrepasa, ¿no? La innovación de las redes sociales, del comportamiento, pues ya está sobrepasando lo que se está haciendo en retail, ¿y qué onda con eso, no? Pues ya está hablando de este tipo de comportamiento, y ahorita volvemos a ello. ¿Te acuerdas del caminito? Ya llegamos a otro lado. Ahora vamos a los nuevos sensores. Oye, ¿sabes qué? Yo soy el diseñador de juegos, yo soy el caraculta y platico con estos cuantos que se están diciendo de un juego que se puede hacer así el día pasado. ¿Y qué pasa si lo proponemos fuera de, forzosamente, una plataforma de ese tipo? ¿Qué pasa si lo hacemos con algún nuevo sensor? ¿Alguna vez le han dado cuenta a ustedes que siempre que sale un nuevo sensor, sale un nuevo juego? ¿O no? Siempre, siempre que sale un nuevo sensor. Por ejemplo, ¿se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de este? Sí, es que tiene sensor, ¿no? Tiene botones. Y han ido dando charritas porque, pues todo el mundo se queja, ¿no? Los que no son hardcore gamers, dicen, es que hay muchos botones, ¿no? Y yo lo que les digo es, ¿se acuerdan de este? ¿Tiene botones? Y tenemos dos, uno, tenemos tres. Oye, oye, todos ustedes han ido acá. Y ellos los peores. Sí, ellos los peores, así, ¿no? Oye, están piqui, piqui botones. Bueno, ¿se acuerdan de estos menores? Ahí está hecho. Pero sí, ¿no? Y en cambio, no, no, no. Y no, 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 no. Y ya, ¿qué pasó ahora? Pues maté el patinillo, okey, mas adelante tenemos un super Barrymore, ¿no? Un dispositivo que solito, ojalá, no sé cuántos millones de dólares por haberlo sacado y conectarlo a Luis, ¿te lo hace? No, no. Y ahora, bueno, ya de este no los voy a hablar, ¿no? Bueno, tú eres súper claro. No, 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 no. Pero tú eres el controlador. Y este, y esta padre, y ahora ya tenemos los consecuentes, que son de todo miente, pero el personal, el PlayStation Move, la blabla, pero que mas sensores vienen? Quien va a diseñar para esos sensores? Y como los podemos hacer mainstream, no? Porque tambien es esa blanca, que luego llegamos muy adelante en la curva de innovación y nadie quiere o nadie le conoce, no? Pero vienen muchas cosas, eh? Al rato seguramente vamos a poder tener una data y... Vineros. Punto, por ver videos de Coca-Cola. Porque ya esta bien la mamá. Y esta dando el cepillo de dientes, no? Y esta dando el cepillo de dientes en el que te da punto de acuerdo que tanto te laves. Y pues ya existen. Yo tambien la rey de... Eran carita feliz. O carita triste las de dime cuantas veces le de cepillo de dientes. Punto para ti, por nada. Y asi como esto hay muchisimos ya juegos que estan embebidos en cosas. En relojes, tienen el Nike Plus, alguien lo tiene? Yo tengo. Y agarra y... Y como estoy compitiendo con mis socios... Y asi te la va llevando. Pero te motiva a tener comportamientos que antes no tenia. ¿Cierto? O cual? Si pues... Si no, pues compranlo, porque si me ayuda. En serio. Y bueno, yo creo que asi va a ser la buena cosa. Hace poquito, bueno este año, salio una compañia que se llama Greenwood. Me llamo muchisimo la atencion porque lo que estos pasos hicieran es un framework. Un entorno de trabajo. Una... Como un sistema. En el que ellos te dan los sensores para que tu se los metas a diferentes cosas que tu quieres contabilizar. Entonces ahora no te puedo dar puntos para todo. Porque le metes mi sensor a tu botella y el agua. Entonces cuantas veces tomaste agua el día y te tomaste tus nueve litros? Ocho, tres. Tres. Bueno, por ejemplo. El chiste es que te tomen los litros de agua. Entonces, cuando haces la bicicleta y le pones el centro a la bicicleta. Cuando haces la bicicleta. Y lo padre es que sacaron los sensores, sacaron el framework. Y ahora ellos los estan haciendo buscando game designers. Que puedan hacer, bajo esa nueva tecnologia, propuestas de juegos. ¿Los conocían? No. ¿Te los dejaron tus profesores en tu super carrera de juegos? No. Entonces, pones a buscar ese tipo de cosas. Porque estas, son las que les van a poder abrir la puerta a hacer algo en el que digan. Ah, que chido, esta esto. ¿Verdad? Entonces, de repente luego. Ah, y bueno. Estos ya son los que traigo, ¿no? Hay unos. Oye, que salen. Nos damos capsulitas para medir también tu digestión. ¿Verdad? 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 Entonces, ya damos un poquito a los sensores. ¿Verdad? Vamos a seguir hablando un poquito de como los utilizamos. Esos sensores los podemos utilizar, el juego que fortosamente tiene que ser engaging. ¿No? Algo así que se involucre mucho. ¿Qué más? Es algo que no te cueste trabajo. A algunos les cuesta trabajo clicar los botones, ¿cierto o falso? Es por eso por lo que no juegan tu juego. Porque ya cuesta trabajo, jugar, tampoco de nada a cosas. Si yo nomás me tengo que parar y me muevo y la cosa que está en la tele se mueve, pues supone que soy yo. Pues está más fácil. ¿No? ¿O no? Bueno, ya digo. Algo que sea que no lo puedas decirlo. Que no lo puedas vencer, ¿no? Porque si hay un sistema que cualquiera puede vencer. Nosotros trabajábamos con un cuate que se llama Nao. Y me acuerdo cuando llevábamos por primera vez el... El cuate estaba así al lado, presionándole. Y yo, wey, wey, wey. Ahora que le tenemos que ganar esa mano. ¿No? Jajaja. Jajaja. Tiene que ser algo que no lo puedas vencer. Adelante. Algo que no te dé pena. Porque te da pena lo vas a dejar de jugar. Al contrario, lo dejó. No. Que es como, ah, me da orgullo y mis vecinos me quieren. Jajaja. Esto pasa, pues es importante que puedas hacerlo de esa forma, ¿no? Adelante. Y también, acuérdate que los cuates no peguen el cuate, ¿no? Es decir, como, ¿qué pasa si yo te doy un cuatito virtual? Que te va a llenar. Aquí se estén bien desgordados, ¿por qué? Y en serio, los bienes que se están editando resultados, pues obviamente lo que haces es una curva incremental de uso. Entonces, eso es lo que está pasando con algunos cuates. Adelante. Vuelvemos al caso de Facebook. Porque Facebook yo sé que les llama mucho la atención a muchos. Me incluye. Pero a la vez, pues pasa muchas cosas ahí. Adelante. ¿Se acuerdan de Farmville? ¿Si saben que Farmville es más grande que Twitter? ¿Sabes? 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 Si Farmville es más grande que Twitter, hay más cuentas de Farmville que Twitteros. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes o no? No, no, no. Pero es una gente que está dando y es para mí. ¿Sabes eso? Adelante. Entonces Facebook es grande, ¿no? Mucho más grande. Y ahora, gracias a esto, tenemos una cosa que le llaman The Lead Generation. Adelante. Otra. The Lead Generation es básicamente el grupo de gente que está o la manera en que se pueden generar más prospectos para venderles algo. ¿Estamos de acuerdo o no? Si yo tengo un sistema donde a mí me interesa invitar a mis amigos para que estén en contacto, pero yo tengo un control de ese sistema y me puedo usar el API para meterme a su cabeza y a su capital social. Entonces yo puedo conseguir más prospectos para mis juegos, sí o no. ¿No? Y prácticamente es gratuito porque el API no es gratuito, ¿no? Que te enchufe. Te lo defiendes. Pero no. Ok. Entonces adelante. Entonces te vas a decir que es más grande que el direct payment, que el direct payment es el pago directo, ¿no? Cuando yo tengo un prospecto para mi juego, el cual se me paga directo mi juego. ¿Sí o no? Uh-huh. En teoría. Pero ahorita ya hay más Lead Generation grandes en este tipo de sistemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque tenemos ya cosas o fenómenos como los que están sucediendo de que, pues tenemos que 19 dólares de tu Farm Bill, si llenas esta encuesta, claro, llenas esta encuesta con datos importantes de los prospectos que ya están en tu red, y eso vale, ¿cierto o falso? Entonces tienes a cuates vendiendo por ti a cambio de plantar tomates virtuales. Es raro, ¿no? Porque los tomates virtuales los diseñas una vez y utilizados en tu sistema, pues tienes cuantas veces quieras. ¿Cierto o falso? Y así lo podemos hacer con publicidad o con muchas otras cosas más que tienen que ver con la situación de la Lead Generation. Es, ya puedo llegarle a más prospectos que no posiblemente me van a dar un pago directo. No van a sacar tu cartera para darme esa lana, pero sí me van a sacar a tus amigos. Y alguno de tus idiotas amigos sí va a sacar tu cartera. Pero si yo tengo control de todos esos amigos y puedo llegar a ellos, seguro va a salir uno a quien sí le pegue. Entonces antes, ¿se acuerdan de la imagen del vendedor, no? Así como que, ay, guay, así como los de las playas, ¿no? Le muevo la patita, por favor. Un pez. Le muevo la banana y ahora ya, por favor, no me estoy poniendo, ¿no? Ahorita pues ya me te preguntan, ya nada más. Con gusto ya no te apuesta, pero dame que 19 dólares para comprar por fin mi casita. Entonces, eso es importante, pero de Facebook es raro. Adelante. No, no. Y entonces le damos al creador de Facebook, y la verdad es que a mí me llevo atención, adelante. Que por qué Party no ha metido en Lock Machine para poder hacer peor para gente que yo nadie es macho. Pero bueno, me llevo la atención. Adelante. Entonces volvemos a tener la ecuación encerrada. El Toy Card, despide a 1500, usa mi Toy. Va a por Play Feast y se gasta 300 millones de dólares y volvemos a lo mismo. Basta con 48. No. wearing Facebook, que estás nomás, está loca. Es como Errorífico. Oye, ¿qué estás pasando con estosStar, nomás? Whatever. Facebook es grande. Facebook esitiable. No. Facebook es terrorífico, no, porque de momento fue como inesperado, ¿no? Y ahora ya estamos metidos en este mundo donde es inesperado, ¿te? Mamás esperábamos esto, adelante atrás. Veníamos, ah, ¡ inspire! Un juego donde yo, pues compito contra alguien, una boña, que me encerra y me dijo, ay, luego tenemos a party, ¿no? Luego tenemos a Club Penguin, ¿conocen a Club Penguin o no? Millones de dólares comprados por Disney, gracias, ahorita platicamos de él, uno más. Y entonces de repente sale una cosa, ¿se acuerdan cuando salió el Wii? Nadie dijo, esa va a ser la ganadora de Oscar. No, 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 no. Luego sale el Wi-Fi, luego sale la chupa en guitarra de 70 dólares de plástico. y luego salen unos peluches que tienen un alma que viene en un videojuego y luego, los ochismes, toda la economía de los ochismes que todavía no lo han terminado, y lo que viene es tacañón hay gente que se parte literalmente su jecho por lograr los ochismes en un cocción yo no yo no ok, ahorita lo he cambiado y esta, bueno, platicamos un poquito de por qué es inesperado, no? hay pasado varias cosas inesperadas Club Penguin, que es Club Penguin, alguien lo conoce o no? que es? un jueguito de tecanas andale, pero bueno básicamente el club social virtual el club social virtual con orientación a qué segmento del mercado? un niño ok y como gana dinero? el niño le pide al papá ahhh ya sufriste eso wey? nosotros se lo pediste el niño le pide al papá y es un truco psicológico de game design, no? que se utiliza, se llama el Bell ve Pro ¿sabe cuál es el Bell ve Pro? por ejemplo lo de los cadeneros en atrás bueno, si les va bien y tienen Bell ve Pro bueno, es un truco que le llaman el de Elastic Bell ve Pro que es un truco psicológico que se utiliza para hacer pensar a la gente que las cosas valen la pena porque si tienes esto puesta adelante y está hasta la madre en ambos entonces ahí se pone bien o no? vas a una taqueria y está hasta el gorro de canes ahí se pone bien si o no? entonces que hacen estos guajos pues como lo podemos hacer para que se trae gorro nuestro club social de niños y luego le sacamos el billete a los papás porque el niño que quiere quedar ahí se pone bien entonces agarren y hacen el elastico que básicamente consiste en yo te dejo jugar gratuitos todos los juegos todos los juegos son gratuitos ¿estás de acuerdo? y te va a dar puntos y moneditas y coines para todo entonces vas a ganar te las vas a pagar todas pero cuando quieras cobrar tus moneditas la me molecilla hijo vas a pagar tus nueve dólares mensuales nueve dólares mensuales nueve dólares mensuales por cuantos millones de usuarios hay en Club Pigment igual a trescientos cincuenta millones de dólares pagados por disney para comprar Club Pigment que wey estos cuatros son pingüinitos con juegos gratuitos entonces en que otra cosa en que otro juego ustedes pueden embeber esto del veo que es básico no? en que otra cosa en que otro juego pueden hacerlo asi que para que lo cambien eso que tanto les gusto y eso que vivieron en su juego tengan que pagar una mensualidad y no nada mas una vez millones de dólares cuantos de ustedes han hecho un juego que tengo yo? ah ah es que adelante tenemos el peluche cuantos inventaron los peluches? no el peluche del no el peluche no el peluche jajajaja desde hace años no? yo creo que todos tuvimos un peluche por la meta jajajaja todos tuvimos un peluche, no? Y pasa algo muy singular con los buenos, bien, 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 agarra a la gente que desarrolla un pueblo y lo observa, lo observa, crece, eso me tiene que decir, ah, usa peluches, y qué pasa cuando tú platicas con un niño que tiene un peluche, le habla, sí o no, no, lo chequea, lo cuida, si lo pierde en el parque de Rea toda la vida, no, porque creen que perdió a alguien, valió a ellos, no, tal vez debemos nosotros que cuesta 12 dólares o 200 pesos. Pero ellos creen que adentro del peluche vive alguien, yo no, que tiene un alma, y entonces, pues vamos a ponerle en forma virtual para que la vean, no, y juegue con ella, y cuando tú compres un huertín, no, no, compres 12 dólares de peluche, si no compras 20 dólares de felicidad en tu alma, ya lo puedes ver, y entonces cambias de 12 a 20 dólares, el incremento en utilidad es tremendo, y tienes un super juego donde el niño está feliz, porque cuando no está con su peluche, está podiendo platicar con él en frente de su computadora, millones de dólares también, ¿no? Muy bien, y luego tenemos a Fiel, ¿Qué puedo decir? Vamos a jugar a Matthew Boy, un juego de texto de hiperhueva, ya salió en 2, y en 2 horas logró 500 mil likes, un pequeño, ok, y ahí va, y de ahí que se trata de juego, yo, hoy, básicamente, ya van juntos, y este cuate tiene más juntos, ¿cómo va a tener más juntos que yo? Ya tengo más. Click, 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 y luego le dedicas tanto tiempo que creen que vale la pena, ¿o no? ¿Ustedes dedican tiempo a las cosas que no valen la pena? Cuando ya le dedicaste algo mucho tiempo, tú dices, si ya le dedicas tiempo, son un imbécil, le dedicas tiempo a algo que no vale la pena, así que yo creo que voy a pagar para ganar recién, y entonces paga el punto para ganar recién, ¿no? Todo eso es un juego, un truco que se llevan a cabo en la mente, que están estudiando, tienen un choro de libros de ellos, pero si se quiere dar a su Grand Theft Auto, o su Gears of War 3, ya su, no los van a ver, porque hay mucho más en este planeta, en lo que se puede cualificar, ¿sabes? Entonces hay que platicar y ver esos trucos, ver todas esas cosas donde se están usando, y ojalá, yo estoy aquí porque, bueno, uno de ustedes, muchas veces, es de uno que valga la pena, y que eventualmente, pues tengan un éxito, que por lo menos, si no es comercial, o mundialmente, porque les den una calidad de vida que quieran, esa es la idea, porque la realidad es el juego más jodido, pero hablamos un poquito de la realidad, porque si la realidad es el juego más jodido, que existe, y hay gente que aprendió a manejar, porque tiene más kilómetros en su carro, de Grand Theft Auto, de Forza 13, en su carro vea uno, pues algo tiene que tener importante, los videojuegos, que no estamos viendo, ¿está bien? Ahí es la visión, entonces ahora tenemos, todo, todo, todo está mezclado, con cositas de autenticidad, y de realidad, ¿no? Como la realidad es mala, te puede dar una mejor realidad, ¿no? Entonces tenemos la serie, guau, ella va a llamar de diario, chiqui, chiqui, entonces aquí hay un montón de actores, idiotas, que están peleando, que se bañando, que se está subiendo y la bañando, y luego, yo me baño diario, chiqui, chiqui, pero es diario, chiqui, y es más valioso, guau, luego tenemos, la despensa diaria, no, ahora tenemos, la despensa orgánica, es más real, es más sana, chiqui, 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 tenemos la misma, adelante, tenemos la Angleburger, la vamos a retacar en todo, es un poco, es un animal, güey, chiqui, y así se la van llevando, todo viene en el rollito de la autenticidad, y como podemos mover esa autenticidad, en la cualificación de las cosas, pues es interesante, si existe, bueno, lea en este libro, busquemos, este habla acerca de cómo mover eso, la autenticidad en las cosas que están diseñando, desarrollando, ¿verdad? Entonces, pues ojalá, la verdad es que todos quisiéramos tener este planetita, así hermoso, tan natural, pero la verdad es que queremos, esta cosa, vamos a salirnos a la ciudad, y nos bombardear, en los mercados, etc., etc., entonces de ahí viene toda la tendencia, y esta, esta situación que está pasando en nuestros días, tenemos hasta películas, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Vas a vivir la realidad, pero es el cuerpo en ocho cuate? ¡Ay, güey! ¿No? ¿Eh? Pues yo quiero verlo, no, entonces, bueno, no estaba nada en nada, no fue a películas, de la historia, de estas, ¿Verdad? y bueno, volvemos entonces a nuestra realidad, tú vas a hacer el objeto, ¿no es esta? ¿O qué es que también se le lleva? ¿No? Y bueno, y así van pasando también varias cosas, que van enseñando la famosa, todo el mundo quiere que lo quisiéramos, todos quisieran, la supercajita universal, pero no va a pasar, ¿no? La realidad es que la tecnología es divergente, y empieza a hacer cosas, ¿no? ¡Uuuuh! Dispositivos especiales para esto, y ya tienes de nuevo, Nintendo 310, auténtico 3D, ¿eh? Y así, ¿no? Entonces, tenemos todos los dispositivos, si teníamos una expresión, era nuestra navaja chiquita, digital, ¿la conocen? Sí, también. Y ahora ya tenemos nuestra supernavaja chiquita, de cocina, claro, entonces, no se nota, y ahí quieren jugarlo todo, y quisieran jugarlo todo, y está pasando, ¿no? Bajo la nueva economía, esto de los cositos pequeños, ¿no? Adelante. Y con esto, la autenticidad, tienen entonces también nuevos juegos, Fantasy Football, The name of your calendar, on the heel catching game, ¡Bravo! Descubre tu planeta, y te vamos a dar puntos, y Foursquare, ¿qué haces aquí? ¿no? ¿Ya eres mi amigo? ¿El chisme? ¿No? ¿Badget? ¿Trope? Entonces, ya me empiezan a dar un chorro de cosas, que digo, ¿por qué lo hago? No, te proyecte, bueno, mi Foursquare, ¿yo? ¿no? ¿Quién está aquí? Veo los tips, y aparte de ser un juego, funcionales, pues bueno, podría ser interesante, ¿no? Ah, perfecto, es muy buena, La verdad es que aquí, tenemos juegos como, baja defecto, con Weight Watch, ¿no? ¿Tenemos, conocen los, los, los tíberos, los tíberos, los nuevos carros, les enseñarían, en el monitor, una plantita, que va creciendo, ¿no? ¿Qué tal eso lo uso? ¿Qué tal está semillante? Cargo la obra. ¿No sabéis? ¿Cómo juegan el matito, tablero, el carne ya, bueno? Adelante, venga, si va creciendo la plantita, la plantita, la plantita que lo use, me motiva, a usarlo, o si no, siento que colaboro, con mi tamagotita, ¿qué? Se están cualificando, varias cosas, y una de las cosas, interesantes que está pasando, es que se están cualificando, también, enseñar, hay un parte, que se llama, me llama mucho la atención, lo que él está proponiendo, que es, a ver, ¿qué es un RPG? Go play games, ¿no? Tienes tu vida, estás tomando el RPG de tu vida, ¿sí o no? Pero, pues básicamente, la escuela está diseñada, para ser empleados, y pues así, ¿qué te va a motivar, que te den un 90, un 100, un 85, un A+, un B+, por algo, ¿qué te importa? ¿cuántos A+, tienes? ¿cuántos 100, juntaste en la universidad? O sea, ¿qué le importa? Vamos a darle, un experience point, como en World of Warcraft, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues mira, tú, el nivel 1, pues tienes un F, y estás muy ponido, pero si vas muy bien, y a partir de este año, el equivalente a ellos, dan 300, 200 puntos de experiencia, y estamos teniendo ese nivel 2, total que si es el estudiante, el nivel 2, es una perroñada, es un guau, etc. Pero es curioso, que le podamos dedicar un juego, para llegar al nivel de experiencia, y adquirir la madura, de platino, que no se lo queremos dedicar a la educación, porque pues no le damos sentido al avance, la manera de medir ese avance, no está joyificado, ¿ustedes observarían esto o no? Pues sí, y así tenemos mal el juego, entonces ya tenemos puntos, 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 puntos por todos lados, ¿no? Hay una presentación en un parque, pero si yo estás, bueno, ¿no? ¿Cómo no va a caer ahí, si yo me apuntes, tomar ahí con veces, un buen? Pues no creo, pero por lo menos, es un buen comienzo, ¿no? Entonces tenemos puntos, en todas partes, y tenemos cámaras, y sensores que ya nos ven, y tenemos, este, al rato vamos a tener, y ya vamos a hablar, un poquito del futuro, puntos en las latas, porque lo diste, puntos porque no las has vivido, ¿y este? Sí, 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 ¿qué? 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 ¡Puts! ¡Puntos porque comiste cereales! ¿Cuántas veces comiste? ¿Cuántas veces lo hiciste? ¿Ya jugaste con esto, tiene una parte de atrás de la casa? ¿Ya le pusiste a Facebook, ¿Ya publicaste entonces tu score? ¡Puntos! ¿Pero qué va a pasar al rato? ¿Por qué no vemos un juego donde, ¡ay! pues ya no usas el carro, ¿no? Por ahí hay unas aplicaciones interesantes, este, que te están enseñando para que, se junten, pero ¿por qué te vas a juntar con alguien, a compartir el carro, si tú tienes tu carro, y cuál es el, no es cómodo, ¿no? Imagínense que al rato, nos des puntos, por usar el transporte público, y puntos por cuando te subes, y puntos por cuando te vas. Igualmente en la charla, si yo vengo, me siento castrado, porque este idiota, me está revisando, que llegue siempre, a las 9 de la mañana, si está bien, no llegues, pero no te doy, ¡putos! Entonces, bajo esa premisa, podríamos meter puntos, en varias de las cosas, que es común, en este año, ya 10, y puntos extras, tal vez, porque al rato, nos ponemos un tatuaje, de zoom, o de co, y si es solar, si Dios la eres, y luego lo vas a poder compartir, con el otro, que tiene el tatuaje, ¡ay! no compas, ¡puntos! déjalo compartirlo, y así, suficientemente, podríamos meterle, incógnese, en algo, que en un futuro, va a tener puntos, ¿cuántos vas a perder, que lo tuviste hoy? ¿uno? ¿dos? ¿tres? ¿cuatro? pero ya estás bajista, ¡vamos los extras! porque también, vas a poder, haber consumido, el tic en tema, entonces, también motiva, a 10 personas, el consumo, ese tipo de situaciones, yo creo que ahorita, no están totalmente, explotadas, en México, menos, que alguien se la crea, pues tampoco, pero alguien que demuestre, que tiene una primera, pequeña victoria en México, estoy seguro, que podría ser, como, el parcheado, de lo que vean, ¿verdad? caminar, puntos, puntos, y el super, puntos, imagínense, cuantos puntos, puede haber en el super, cuando hay algo en acá, cuando hay algo en acá, ¿no? sacándole puntos, a todos, me adelanté, adelante, oye, imagínense, hay alguien aquí, que tiene a hijos, bueno, no, al revés, ya lo tengo, por favor, pero sí, calificaciones, ¿alguien se chita, de la saca, calificaciones? Sí, pues imagínense, por sus buenas, calificaciones, les dan, puntos extra, porque te fue muy bien, en la escuela, y entonces, esos puntos, los traducimos, a otra cosa, para que los estudien, en el transporte público, para que también, te ahorren, y te den una beca, para tus clases de piano, etcétera, etcétera, que esos puntos, tuvieran un sentido, más allá, del mismo cuerpo, si yo soy major, me dan un descuento, en Burger King, en Daily Queen, me dan el doble, el doble, y ya pueden estar, alguien, sin que quiera ser, ¿no? todos dicen, bueno, adelante, y cuando tengamos, una test, que pueda hacer eso, imagínense, punto, 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 todo caro, porque, todos han encontrado, que está chifrando el loco, y tal vez, este güey, está viendo la publicidad, ah, puntos, ¿no? Este parte que está, mandándole eso, que le llamó la atención, a sus amigos, punto. ¿Y qué va a pasar cuando entonces llegamos también a los libros? ¿Alguien ha visto un Kindle o tienen sus libros en digital, en el iPad? Imagínense un Kindle o un iPad que se pudiera en serio eventualmente con un tutor leer dónde vas en el libro, ¿no? Y que te diga cuántos libros llevas leídos en tu vida. Estaría de poca madre, ¿no? Pero te imaginas tú a ver qué sería que yo estoy leyendo el libro de Crepúsculo. ¿No? ¡Qué pena! Y de repente, ¡ah! Crepúsculo es tu novena quinientos. ¡Reifra de poca! ¡Qué pena! ¡Qué pena que me escribes de mi novena quinientos! Fue esta poca de niña, ¿no? Le valió un tiro enamorado. Y si me pongo a pensar la trascendencia de esto, de que alguien diseñó un juego que me motivó a diez. y que alguien algún día en el futuro va a ver mi escoba y va a ver mis achifos y mi nieto y va a decir puta mi abuelo si no veo la que viento que haces pero en este futuro va a haber alguien como ustedes que le echó ojo a este lo hizo en el libro lo hizo en los postos lo hizo para el super lo hizo para el amor lo hizo para el deporte yo lo único que quiero saber y por lo que vine a esta reunión y seguiré yendo es porque creo y tengo la esperanza de que alguno de ustedes va a ser esa persona que le va a dar mi nieto el gusto de saber que yo estaba leyendo porque en eso con alguno de los juegos que jugué en mi vida antes de no ir super nice aplausos ahí va a ganar mucho antes de terminar ahorita en serio estamos buscando a alguien con quien pueda participar está muy difícil lo que estamos haciendo en juegos encontrar dinero etcétera etcétera estamos buscando estamos haciendo startups que básicamente es tratar de probar modelos de negocios que si funcionan y que tengan éxito para eso necesitamos gente que esté dispuesta a fracasar gente que esté dispuesta a meterle dinero en ese fracaso y solo hay dos cosas que se pueden invertir en la vida o tiempo o dinero pues si no tienes dinero ni el tiempo pero estamos haciendo regreso haciendo cosas estamos haciendo por ahí en Caracruz estamos recomendando y tratando de ayudar a todos los que están haciendo startups relacionados con juegos tenemos por ahí un proyecto en bondeala.com que es un startup el último startup es totalmente diseñado para tratar de apoyar los estudios que tienen ideas padres y básicamente son financiamiento colectivo entonces es una plataforma donde ustedes se meten meten su proyecto y lo padre es que si meten su juego o meten su proyecto antes de que salga y ven que la gente si lo quiere les pueda apoyar con 10, 12 pesos 15 pesos 500 pesos y así juntan el dinero para así podernos hacer realidad entonces estamos con este proyecto de poder vender primero antes de dedicarle una vida y después hacerlo un poquito de lo que está haciendo Kickstarter en Estados Unidos hay un fondo que se llama 8Bit Fund que está haciendo esto que es una plataforma de financiamiento colectivo la verdad es que ahorita si junto 12 proyectos o algo así la gente los programadores me van a ayudar a poner la otra mitad del dinero para hacer la plataforma métanse por favor y registren su proyecto si pueden nos haría el paro para saber si esto sí tiene futuro o mejor ni lo hacemos ni siquiera me son mis tiempo y mi dinero esa es la idea entonces este software me ayuda para eso y si quieren comunicarse por favor vénense a Caraculta adelante es comunidad.cabaculta.com o comunidad.cabaculta.com y tenemos el twitter ahí en Caraculta y ahí ahorita como 250 personas dueños de estudios de gente que esté en retail nuevas personas que vamos conociendo etcétera etcétera que las estamos metiendo ahí para que vean quienes de los que están desarrollando cuantos proyectos interesantes y nada más para publicar también y noticias y compartir esto que no salga nada más en un evento sino que se alarga en nuestra mitad y yo creo que eso es lo que conviene muchas gracias ahí tienen mis datos y estoy para servirles este encuentro preguntas alguien tiene preguntas se supone que yo voy a ver si tienen estos de preguntas pero esto es ya está expositando la siguiente pregunta me pongo adelante actualmente estoy leyendo a Jesse Schiller con Jesse Schell me quemo todas sus conferencias tiene un libro buenísimo y unas tarjetas que son gratuitas que las bajas en Android ahorita no estoy leyendo nada de él no sé que sea lo último que haya sacado pero el único libro que ha sacado me gusta mucho ya está bien y bueno pues prácticamente es esto es esto y ahora ves como el futuro de los videojuegos en la gente y quieras o no en parte asusta porque es peligroso que es una parte moral así como que híjole luego me van a dar puntos por hacer del baño exacto imagínate que al rato tú eres el diseñador responsable de un comportamiento que no fue tan chido no está padre entonces veanlo como algo muy importante es una gran responsabilidad que tienen ustedes ahorita al diseñar su juego eso es lo que él dice es peligroso pero a la vez es divertido porque puede ser algo que puede construir puede crear puede no sé hay muchas cosas gracias por conocer en verdad este libro está muy muy a boca al futuro de los videojuegos yo lo leí porque me lo recomendó una amiga y en verdad cuando lo lees habla de Wiggy habla de esto de aquello o sea habla de todo y de nada la ves y en verdad o sea es muy fluido te hace sentir muy agosto o sea él te dice sabes que no eres nada pero puede ser un game design entonces si es así como repítelo cinco veces y vas a hacer un game design entonces si es así como que wow o sea en verdad me quedé muy impactado y no es nada más así como de porra también y las cosas pueden salir de nuevo ¿sabes? una pregunta comentaste que que Wiggy sería implementar bueno implementar el juego no sé que no no se puede que 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 no se puede o sea no se puede como un juego pensando que no se puede y hay muchas formas en las que podrían enseñar que hay muchísimos la broncha es el que tienen aquí es el comercial y la broncha es explorar el resto de las grietas de nuevo dime un juego para que se tengas en mi cuerpo no se ok estamos jugando ahorita en o sea en Arabia en alguno de los lugares presentes de Arabia ¿Cuántos puntos le van a dar por asistir a Devourer? ¿A qué? ¿Cuántos puntos le van a dar por asistir a Devourer? Entradas, ¿no? Eso podría ser bueno ¿Alguien más? ¿Cuál crees tú que está el punto del inicio para...? Yo soy programador Entonces, uno se enfrenta con el problema de que quiera hacer juegos y se dedica a la parte de programación a través de matemáticas y se enfocan tanto en su problema en las matemáticas, etc. que ya después se te olvida el juego, ¿no? Entonces, ya cuando te planteas hacer un juego y dices, ok, voy a empezar mi juego, ya que lo vas a tratar, ¿no? Y te juntan, ah, lo voy a decir a mi amigo y mi amigo es otro programador que tampoco sabe nada, ¿no? Esto va a estar en ti y entonces, ajá, ¿cuál es el punto del inicio para...? ¿Para...? ¿Es no que es programador? Bueno, yo... No hay fórmula correcta pero te voy a dar mi opinión, ¿sabes? para que no me pongan como que ¡Ay, joder! No hay fórmula correcta y no hay fórmula correcta y no hay fórmula correcta y no hay fórmula correcta Lo que yo recomiendo es... como le dije a alguien a alguien que caraculta es que yo voy a ser el mejor videojuego de planeta ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Qué padre, ¿no? Pero sí es programador y alguien que quiere ser todo pero yo siento que es como jugar tú solo contra las chivas Es tu como, déjame acabar una balidad, tu como contra no 11, 11 millones de cuates mas capacitados que están tratando de hacer eso mismo que tu Entonces lo primero seria a mi gusto o bueno si quieres aportar Mira puedes, puedes, puedes tomarlo de los dos cercamientos, un equipo te va a facilitar las cosas, te va a dejar tener una vida en primera A todos nos gusta, a todos nos gusta tener tiempo libre Ni un equipo a veces no se quiera hecho Pero de que pueden hacer las cosas solo se pueden, hay dos casos La hizo que pisa que tuvo que carcelar su participación en el evento Y Ryan Provinciano que va a dar una práctica mañana Ryan Provinciano está haciendo todo un videojuego solo, solo el audio lo está haciendo él Pero programación, diseño, arte y procedura Si, no, también está haciendo RPG para los juegos Osea, se puede, pero necesitas muchísimas cosas Y aparte, Brian, tiene bastante experiencia trabajando en estudios especulares No era decir, como un programador puede convertir en un digital sino Por donde empiezo Ajá, por la mayoría De no, bueno, la mayoría de programadores nos enfrentamos y decimos si yo, eso no soy bueno Y entonces, ok, si yo no lo puedo hacer, me junto con alguien, si, pero de qué características tienes que porque yo no lo he buscado y no lo he encontrado mi fin sería así rápido recuerda el equipo que está en las habilidades complementarias de ti porque si no, como los ciegos, ya no los ciegos entonces, soy programador y me gusta con mis otros programadores es como si quieres andar con una niña bonita y todo tu familia está ¿no? la sensibilidad que encuentres una bonita es menor entonces, júntate con otro tipo de personas no, que duela, bórtate o la verdad tu me duele si te lo da, podría decir, si no te lo da, te quedas igual oye, soy el buen diseñador oye, mira, traigo este proyecto que tenga la capacidad siempre de render o de transmitir las monjas al diseñador, alguien como el padecino, de preferencia que ya haya hecho juegos si no, tú vas a saber con un mismo fan que tú y de preferencia alguien que ya haya mecánico de juego o gameplay para algo entonces, si tiene algo terminado, pues mejor así esté horrible este, pues ya lo hiciste porque tiene esto y otra cosa que yo creo que siempre estamos buscando también es un modelo de negocio viable o si lo haces nada más por, que por aprender y nunca jamás recibir un peso de ellos pues chínalo y ponle límites que tú quieras porque pues no traigo este aprendizaje traigo la comida y por la comida que cobran peso entonces, tenemos que aprender a ganar peso y lo que nosotros vemos es que hay mucha gente que clava en ser un gran diseñador perfecto y clavas en eso yo, yo soy muy, algo que partidario soy muy partidario de que te enfoques en tus fortalezas y no en tus debilidades entonces, si tú eres un buen programador ser el mejor programador que puedas pero cuéntate como un güey que se puede hacer esto si quieres que se haga dinero porque si no por más que tengas un programador te vas a morir de hambre y entonces pues duele mi sugerencia es eso alguien muy bueno para el negocio y preferencia que ya haya estado en el negocio y que venda algo aunque ya pasas a estar controlados en la esquina pero que tenga la habilidad de vender dos que tengas a alguien con los tres pilares osea diseño o arte alguien que sea muy bueno o que haya jugado mucho y sepa mucho de que no gane y programador esto para una célula chiquita de cuatro personas un juego más de cuatro meses de cuatro o seis meses ponte esa limitante y trata de venderlo primero antes de siquiera tirar la primera línea al código a ver si está un fregón y ahí suena menos de ropa muy bien eso es muchísimo bueno no se si sirva mucho pero gastaría con el dinero viejo la vida es muy corta para que hacemos cosas que nadie quiere las quieres tu exactamente pero no te vas a comprar tu tu mismo producto entonces las cosas que la gente quiere como sabes que quiere la gente no te metas a tu compo a aprender a hacer un juego que tu quieres haz una propuesta de juego de alguien que si pagaria doce pesos por el y si juntas de jodido el capital para mantener un mes a tu equipo no se siete mil pesos por cuatro veintiocho mil pesos no no oye ya tienes por lo menos paradas aparte y te mueres ya de los otros dos que no pudiste hacer en el mes pero no pero ya tienes algo donde dices que esto vale para alguien aparte de mi si yo soy fiscal así que por medio la parte de este podrían bueno supongo que en carácter podrías poner la bibliografía si si claro hay un parte que se llama Paco Casanova el que debió haber venido es el que dirige el que dirige él es el encargado el bibliografía de todo puso un documento le esta empezando a poner todos los libros que nos gustan a todos entonces esta chido y vale la pena este Sokobo yo creo que es de los mejores o mas perros para evaluar a los programadores entonces estoy seguro que si no lo hicieron está ahí para los juegos que ellos necesitan para este falta nivel en algunas cosas y nosotros somos de los chiquitititos no se en alguna otra compañía mas grande todavía hacer mas juegos pero ya hay mexicanas que estamos haciendo espérate tu conoces bien italiana mexicana si si porque te voy a cambiar este sitio para alguien mas al final si quieres sigamos practicando para que no presente toda la conversación así Héctor Padilla esta en finca y te lo preguntamos luego el es muy game designer y hay otros muchos pero ahorita ahorita te preocupes Next si me gustan ah no book he ¿Preguntas? no 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 me gustan se llama game death story es un simulador de una empresa de videojuegos Pero tiene una mecánica muy padre que a mí me gusta mucho porque dice, tienes que decidir, ¿qué hago? ¿Trabajo para alguien más o trabajo para mi juego? Y tienes dos errores, ¿no? Tal vez haciendo tu juego puedes ganar más y puedes perder un chorro. Y acá tal vez gastas un chorro de tiempo y puedes ganar poquito, pero te capitalizas. Mi visión con respecto a eso es, trata de intercalarlo. Si tienes alguien muy buen administrador, trata de intercalar tu tiempo dedicado a alguien más, haciendo Aftergame, por ejemplo, que son juegos que no te apasionan, pero son para los clientes que te está pagando. Y si te pagamos una lana, por una razón, arranca del 10%, 15% o algo, si te concentras en que cuando te llegue la lana quitas el chorro. Como la técnica es para ahorrar. ¿Hay alguien bueno aquí para ahorrar? Yo soy una básica para ahorrar. Y lo que hago es que, en cuanto me llegue la lana, le quito automáticamente el porcentaje que quiero de inversión. Y yo la aquí le dice, pay your deal first. Nadie se paga a sí mismo primero, pero en realidad lo separas y lo pongo en un lugar donde ya lo puedo tocar por un mes. Entonces, después de trabajo volver a sacar esa lana, pero de repente juntas en tu siguiente lana para invertir en algo más. Si no tienes esa práctica, y lo tienes que hacer ahorita, no vas a poder hacer jamás un centro de juego. Hay, por ejemplo, donde nosotros trabajamos en CGVox, se hacen muchas, es todo outsourcing. Puro outsourcing. No hay un solo producto que haya salido del estudio, que ya sepa, entero. Y yo creo que era pasión de todos poder tener un producto que saliera del estudio con nuestro nombre. Pero la visión del dueño, que lo quiero mucho, y es un gran amigo, vamos a capitalizarnos y a entrenarnos hasta que en serio podamos hacer esto. Y una paciencia y una entereza, y estoy seguro que lo van a lograr. Ya debe oír la musiquita del bien. Yo quiero eso. Hay algunos que son más pacientes, otros son los menos pacientes. Y nos quitamos dinero de comer para poder hacernos el producto. ¿Quién eres tú? La respuesta. ¿Cuál es el otro? ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Esos de allá al fin alcanzaron a escuchar preguntas? A comentar, ¿verdad? Háganos como ocho al principio. Gracias a todos. Oigan, antes de que se vayan. Ahorita vamos a hablar de cómo utilizar el sistema de networking para videojuegos. Él es bueno. Gracias. 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 Gracias.